Un saludo, un saludo, un saludo. Marta, algunas palabras que le querías decir a mí ahí. Algunas palabras que me querías decir. Durante que yo he estado todo el tiempo aquí trabajando y ustedes entraron después. Ah, pues agradecerle, ¿verdad? Porque me dio trabajo. No, aparte de eso. ¿Vaya entonces? No sé otras palabras que no sean de trabajo. Pues darle gracias a Dios que lo tiene con salud. Ya, bueno. Ajá, porque imagínese, ¿verdad? Que Dios lo tiene con salud. Y usted no está trabajando. Usted siempre ha sido una persona que nos ha apoyado bastante. Ah, sí? Y todo eso, ¿verdad? Porque imagínese, Dios es tan grande, Arival, que usted ha apoyado a varias personas. Y a nosotros aquí también en el grupo. Ah, sí, ¿no? La lucha y dos. Ah, dos palabras. Ay, no. Ay, no, Roma. Después vas a decir, ¿por qué le digo la lucha y dos? Ay, no sé, Roma. Ahí vienen los frescos. Ay, no. No, ¿qué es la acción? Loche. Hello. Algunas palabras que quieras decirle aquí a... ¿Cómo se llama? A Willy. ¿Por qué? A mí, pues. A mí. Sí. Nada. Ok, gracias. No, 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 no. ¿Algunas palabras que quieras decirme a mí? ¿A usted? No, solo a Panchito. A usted no. Decirle a Panchito. No, que muchas gracias por la comida. Ah, bueno. Luchi dos. Ay, pero no me diga así. ¿Por qué? Ella se llama... Yo me llamo Jamie y ella se llama... Ella se llama... ¿A usted le gustaría a Roma que le dijeran... Brian dos. Ajá, Brian dos o Willy dos. Mira, pues, o sea, pues. Yo estaría muy de acuerdo que me dijeran, por ejemplo. Si yo me pito el pelo, él se pita el pelo del calor canche. Y yo color canche. Oye, que me dicen Willy en dos, me tengo que... Tengo que aceptarlo. Por ejemplo, por ejemplo, si él se pita el pelo, yo también va. Ya usted, Willy, se haga una cirugía de la nariz para que sea más grande, va. Y yo también. Ay, no, Willy. También. O sea, soy Willy dos. Así como vos, te hiciste uñas largas. Y aquí le digo... Ay, Roma. ¿Luchi dos? Tienen lo mismo. Lo mismo. Pero hay muchas mujeres que se hacen uñas también. Pero yo a Jamie no lo había visto con uñas hasta hace poquito. Bien, me he hecho, pero he dejado cierto tiempo. Sí. Ajá. Muchos meses. Pues como cierto tiempo, si acaba de empezar a ser señorita. Ay, Roma, no. ¿Cómo así? O sea, que acaba de empezar a ser señorita. O sea, que ya la niñez acaba de dejarlo. ¿Cómo? ¿Qué tiempo? Sí, yo antes de entrar al canal me ponía uñas. Sí. ¿Sí? No, desde ahorita. ¿Le pasa que siendo la conocía? No. No. ¿Y ahorita cómo está viendo el video? Usted no tiene nada de malo cabello. No tiene nada de malo. ¿Qué es lo que se pone uñas? Yo no tengo uñas. ¿Uñas? ¿Y esas que tal vez que son? O sea, lo tengo uñas. Agrílicas. Ah, bueno. Tengo uñas. Gracias por tu... Sí, tengo mis uñas originales. Pizuñas. Otras uñas. ¿Tus uñas quiero ver? Igual la Dayli no tiene. Ay, yo todo chico está. Pues están trabajando. Estamos trabajando más bien. ¿Estamos poniendo la lámina? Sí. Panchito, ¿cómo estás? Bien. ¿Estás bien? Sí. Hoy vas a comer caldo de pata. ¿Adovado? ¿Adovado no? ¿Adovado o adobado? Dejó el pollo, guau. Sí, es cierto. Es cierto. ¿Solo pollo ha comido? Ajá, solo pollo. ¿Y si tanto pollo aburre? Sí. Pancho, ¿te ha aburrido el pollo? ¿Verdad que no? No. Ya, ves. ¿Le aburrió el pollo o no? Ya le aburrió el pollo. No, ¿para que no? ¿A vos? Ya te aburrió el pollo. ¿Para que no aburre el pollo? No. ¿Por qué será que hay patadas que les aburre el pollo vos? Mucho comen más. No, porque hacen falta los hijolitos. ¿Qué opinas vos, Brian? ¿De qué? Dice la Luisa que se aburrió de comer pollo. Ah, si comen día, 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 pollo sí aburre. Aburre. Ajá. Meces o se empacha. O se empacha. Pero si lo vas combinando, por ejemplo, hoy comés frijol con pollo, y para el desayuno, y para el almuerzo comés pollo con frijol, y para el almuerzo comés, así van, solo le cambias, frijol con pollo, y pollo con frijol. No, no es así. No, está bueno, Brian. No, le pones más frijol y menos pollo. A la otra le pones más pollo y menos frijol. Que hace la diferencia. Eso sí es cierto. Sí. Y no se empacha. No se empachas. Sí, ¿por qué no, abuela? Es que yo no como mucho pollo ni mucha carne. Ah, no. No. No, después de preguntarte es a Willy. Ay, güey. ¿De veras, Willy? ¿Qué opinas vos de lo que dijo Brian? No, porque no es que uno se aburra. Si hay pisto, come. Si no, no. Pues si no come pollo. Ni los ricos traen que comen pollo todos los días. No, frijoles comen lo rico. No, cuando hay y cuando... Es que cuando uno no come pollo, mucho es porque uno se empachado. Es que no tiene para comer y comer y comer, pero a veces no hay pisto. ¿Cómo vas a comprar? Fíjate que el pollo subió. Subió. O ya está acá, hasta el frijol, ya está el frijol, ya. El maíz, güey, ya subió. El pollo antes, vanilla, 12. Y como uno es pobre, vamos. Y esta vale como... No, espera, si si llegamos a... Como 17 vale, vos. La ley de pollo. El amarillo, sí. 17 vale. El blanco vale... Hasta el frijol está para comprar. Cuando yo... ¿Sabes cuánto costaba cuando yo me fui de aquí, de Guatemala? El de amarillo costaba 8. Es cierto. Y el de blanco costaba 5. 4 la vida. Ajá. Era bien barato. Ahorita sí está más cara. Pero es que por cada época va subiendo más. ¿Y sabes por qué sube? ¿Por qué? Porque sube el concentrado. ¿Y el concentrado? ¿Y sabes por qué el concentrado sube? ¿Por qué? Porque le suben el salario mínimo a la gente. ¿Todo te sube? Bien, cuando te suben el salario mínimo a vos, le suben a todo porque recuperan lo que están soltando. ¿Y sabes por qué le suben el salario mínimo a la gente? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque necesitan aumento. ¿Y necesitan aumento? No. No le suben. ¿Por qué? Porque sube la gasolina. ¿Y sabes por qué sube la gasolina? ¿Y sabes por qué sube la gasolina? Yo sí sé. ¿Y vos? No. Bueno, les estoy preguntando porque no sé. La gasolina sube porque en otros países lo están desperdiciando. O sea, que juntan fuego con gasolina. No. Encienden las cajas con gasolina. Está gastando gasolina. Pero no. ¿Para qué sigue? No, no. No se gasta. Yo le vivo la cara. No, ahí veo. No. 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 La gasolina sube cuando hay guerra. Cuando hay guerra. ¿Y sube el petróleo? Cuando hay... ¿Hay guerra? Sí. ¿Sabes por qué? Porque todo el combustible lo están utilizando para los tanques. Entonces jalan mucha gasolina. Ay, mierda. Entonces para allá se va todo el medio. El tubo de la gasolina se va para allá. Sí, porque nos hubo la guerra de Ucrania con Guatemala. Mirá, pues aquí la gasolina de Shell. ¿Vos? Luchi. La gasolina de Shell. La que está aquí nomás. Ajá. Ve que cerró un día porque tuvo que mandar su gasolina de aquí para Ucrania. ¿Viste que la gasolina estaba cerrada aquí dos veces, dos días? Lo que pasa es que estaban al lado de la calle. Porque mandaron la gasolina de aquí a Ucrania. Ah, sí, es cierto. Ajá. Y la mandaron en botes. ¿Eh? ¿En botes de leche? Ucrania, güey. En botella. Deja saber. Un poco más poquita botella. ¿Ese lo deshace? ¿La gasolina deshace de la botella? Sí. ¿O no? No. ¿Por sí? Por eso. No, no, no. Por eso. ¿Cómo quieren que mandaran la gasolina a Ucrania y aquí de Ucrania? ¿No la mandaron? ¿Por qué? Venga, si quiere que uno... No tiene lógica. ¿Por qué no tiene lógica si no había gasolina? Vana, ¿pero para qué la iba? No producimos petróleo. ¿Petróleo? Ay, Dios. ¿Pero eso es petróleo? Nosotros no producimos allá. Ahí fue el naranjo. Ahí fue el naranjo. Ah, pues el naranjo. ¿Qué es el petróleo? ¿Se la calla? Ajá. ¿Qué es petróleo? ¿Y eso sí sé? Yo no estoy estudiando. Pero no me han dicho eso. ¿Qué es petróleo? Es una sustancia. ¿Es una sustancia de qué? De agua compuesta con comida, con qué. No, no sé. Jamie, no estás el tercero básico. No, yo sé. ¿Cuándo salen de estudiar? ¿De veras? Es cierto, Jamie, ¿cuándo salen de estudiar? Este, ya, ya salimos. ¿O saliste de cuando hicimos aquel video? ¿Por? ¿No más? No, no, la Jamie dice, ya salimos. Dice, la Jamie, nunca voy a la escuela. Ay, Jesús. Bien. Bien, voy los domingos. Voy los domingos. Yo como no me doy cuenta. ¿Los domingos voy a comprar víveres? No, yo voy los domingos a la escuela. Ah, no voy a comprar víveres. Es que yo estoy estudiando plan fin de semana. Ah, pero no. Los tres semanas lo trabajo y el domingo lo estudio. Ah, muy bueno, muy bueno. ¿Cuánto es 8 por 8? Román, ¿para qué me preguntas eso? 16. ¿Cómo hiciste, Marta? ¿Cuánto es? 16, 16. Ah, no es por, no es más. Ah, es cierto. De amor. Miren como que la noche responde a las llamadas. No hay cuatro. Cuando lo llaman ahí, vejo. Uy, uy, uy. Qué rico. Ay, ese está bien gordito. A él le gusta con gordo. El mío está adobado. Ahuevado. A la plancha. A la plancha. Ah, a la... Me dejaron cuatro canes a la plancha. Yo le pedí que me la quedó. A la plancha, sí, caballita. Gracias. ¿Quién más pide a la plancha? Yo. Sí, Willy. Uno, dos, tres. ¿Vos piste a la plancha? No sé quién más. Ah, yo pedí ahuevado. Yo también pedí adobado. ¿Vos piste adobado? Esa no. Caguina. Ahora vos. Gracias. Ok, jóvenes. Almuerce, disfruten su comida. La persona que nos está dando estos alimentos, pues que Dios lo bendiga. Viejos son ya. ¿Cuántos es este de Jombo? Este, Pachito. ¿34? Ah, estás como estas cosas, ¿eh? No, hombre, yo tengo 35. Ah, pero él creció más. No, hombre, yo soy el mayor de todos aquí. Es cierto, va a ser más grande que Jombo. ¿Y el más chiquito ahorita aquí es? ¿El Willy? ¿El Willy? Pancho. Pero desde edad, porque todo es más chiquito. ¿De tamaño? ¿Qué pasó? ¿Estás chateando, mam? No. No. ¿Se te ve el teléfono de aquí, miren? No. De reflejo. No hay salito. Vamos a ver, vamos a ver. Dele, miren. Ya nos cansé de grabar, ¿eh? No, miren. Pues aprovecho para todas. Gracias. Coman ahí y después pagan. Vamos a pasar a la sala, Roma. Vaya, solo voy a dar un poquito. Gracias, Roma, por el vuelvo. Va, pues, hay que... Gracias, Roma, por el almuerzo. Roma, hágame un favor, pásale a la sala a Brian. No, la foto es 7x7, entonces. ¿Ah? 7x7. Es 64. ¿7x7 es 64? Cabal, vos. Es un tío. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Así me la...